Danli, es también llamada la ciudad de las colinas, en esta bonita ciudad son varias las historias que describen la realidad de casos de adultos mayores que han sido abandonados. En esta oportunidad he llegado hasta el sector de la colonia La Granjita, desde donde se aprecia el imponente Cerro San Cristóbal. La Granjita es una colonia donde todavía hay predios sin ninguna construcción, hay bonitos hogares, pero también he encontrado una humilde vivienda, construida de madera y láminas de zinc, por lo que he decidido conocer más de cerca la historia de la familia que aquí vive. Tengo cinco hijos, ¿cuántos varones? Solo uno y cuatro mujeres. ¿Quién es el mayor? Orlando Ponce Morazán. ¿Orlando Ponce es su hijo? Sí, es periodista de Canal 5. ¿Nunca ha hablado con su hijo de que de repente usted necesita vivir en mejores condiciones? ¿Cómo no se ha hablado? Pero él siempre dice que me va a ayudar y no apunta. ¿No resiente usted eso de Ponce? Sí, sí, me siento a veces mal porque yo voy a ponerlo a estudiar y todo, a ese cristal por él y que hacer él, que no... Bueno, la verdad es que él, la madre de él es el deporte. Acá en esta vivienda humilde, por cierto, que usted vive, ¿es de su propiedad? Sí, gracias a Dios me lo regaló una sobrina que se llama Rita, castellano, que está en Estados Unidos, que Dios la bendiga toda la vida. ¿Él no le ha logrado... No. ¿Ni se ha interesado en poderle construir una casita? No, 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 yo me duele, pero tengo que decir la verdad. ¿Cuál sería lo que usted le pediría realmente a su hijo? No, me gustaría que me hiciera una buena casa, va, también, que no fuera con tanta lujo, va, pero siquiera de ladrillo, va, ladrillar y todo, porque ya no hago agua y lucha, ¿ya qué? ¿Pero qué pasaría? ¿Por qué la distancia y por qué Ponce ha reaccionado de esa forma? Quizá usted no fue la mejor madre. Bueno, yo digo que sí, porque no pude estudiar, nunca los he votado, va, siempre, hasta que ya estaban de 18 años, va, él dijo, ya cuando pasó acá la comercio, va, se fue para Tegucidad. No sé por qué será, pero yo siempre ha dicho y vuelvo a repetir, que digo que es la esposa, la que, porque él un día me dijo a mí que era que la esposa se enojaba para que me ayudara a mí. ¿En relación a su salud, cómo anda? No, no andó muy bien, porque fui ante el doctor, me llevó una hija, que estaba aquí, y dijo que estaba, la presión no la tenía muy, la tenía bien alta, ¿no? Y pues no, me recomendó unas medicinas, ay, que hasta le llamé a él para que me mandara el dinero y hasta le vengo ahí. Cuando usted escucha a Ponce o lo ve en la televisión, ¿cómo se siente una madre ver un hijo que está... triunfando? No, yo me siento alegre, y la desgracia es a Dios, porque llegó hasta tarde, llegó. ¿Y seguidora usted de qué equipo? De de Olimpia. ¿Usted es olimpista? Sí. ¿Y Ponce de qué equipo será? Yo digo que es Motagua. Motagua, ahora son rivales. ¿Usted es la madre de... Yo soy la madre de Orlando Ponce. Orlando Ponce. Sí. ¿Usted lo parió? Yo lo parí, aquí en el barrio Pueblo Nuevo. ¿Pero que él, podríamos decir, la tiene en el abandono? Pero a él, porque a mí ya tuviera mi casa, y el tiempo que tiene ya estar en el gobierno ya tuviera mi casa buena. Ojalá y que con el apoyo del abogado Juan Orlando Hernández, presidente de la República, y a través del programa Vida Mejor, se pueda hacer posible que el sueño de Doña Esperanza Ponce, de tener una vivienda digna, esto, pueda ser una realidad. Este reportaje ha sido preparado por Reinaldo Salinas, para Canal 24. Y como siempre, comprometidos con la verdad. ta me too, mira Clarita, y a la verdad. Chao. 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 Gracias.